Están abiertas las inscripciones para estudiar en la Universidad de Antioquia en el segundo semestre de 2022. Ampliamos la oferta para comunidad sordoceñante. Realiza la inscripción hasta el 30 de marzo y presenta el examen el 23 y 24 de mayo. Conoce toda la información en www.uda.edu.co slash admisiones pregrado. Gracias.